La paciente que agredió a un médico de familia en un centro de salud de Orihuela ha sido condenada a cuatro meses de prisión y a una orden de alejamiento y prohibición de comunicación de un año. La pena de prisión queda en suspenso durante dos años con la condición de que la agresora no vuelva a delinquir en este periodo de tiempo. Los hechos se remontan al pasado 26 de agosto cuando la paciente pidió que le tramitara una nueva receta pues la que tenía era errónea. Tras la negativa del médico que le había atendido, la acusada agredió al colegiado lanzándole una pantalla y un tensiómetro. El médico agredido denunció los hechos ante la Policía Nacional y se puso en contacto con el colegio donde fue atendido por la asesoría jurídica y se celebró un juicio rápido. Desde el Colegio Oficial de Médicos de Alicante animar a todos los profesionales que sufran un trato vejatorio a denunciar la situación y a la sociedad a no tolerar ni realizar estas prácticas. Y por ello instamos por un lado a los compañeros a que denuncien cultura de visibilidad, no hay delito sin denunciar y por otro lado a la sociedad, una cultura de tolerancia cero ante las agresiones. Cuida a quien te cuida. La paciente no podrá aproximarse al médico a una distancia inferior a 300 metros. Esto implica su lugar de trabajo, domicilio o cualquier otro frecuentado por el especialista.